Música Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a una cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 acusada de narcotráfico, con el que suman 43 hondureños entregados a la justicia de ese país incluido el expresidente Juan Orlando Hernández Detalles ampliados de la siguiente historia con la agencia AFP Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a una cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 acusado de narcotráfico, con el que suman 43 hondureños entregados a la justicia de ese país incluido el expresidente Juan Orlando Hernández David Elías Campbell Licona, alias El Viejo Dan fue trasladado desde un cuartel policial de Tegucigalpa hasta el aeropuerto de Palmerola unos 50 kilómetros al norte de la capital, donde fue entregado a funcionarios estadounidenses según informó a la France Press, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona esa institución informó en un comunicado que Campbell era uno de los máximos líderes de la estructura criminal MS-13 y brazo financiero de dicha organización Campbell fue capturado en Nicaragua el 5 de noviembre y entregado a Honduras, donde tenía orden de arresto por una solicitud de extradición de Estados Unidos Según el Poder Judicial Hondureño, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó su arresto por cuatro cargos vinculados al tráfico de drogas Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales Noticias RNN ¡Gracias! 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 Subtitulado por José Miguel Gat refrán